Bueno, amigos, estamos en esta tarde con la hermana Liz Paratén, de todo el sector de África, representante y también en Mozambique, ¿verdad? Sí, la librería de Mozambique. Y aquí nos acompaña Claudia Gaviria, que nos va a servir de intérprete. Y queremos conversar algunas cosas con la hermana Liz. Primeramente, hermana Liz, ¿cuántos años de ministerio usted lleva en CLC? I've been with CLC for 26 years now, and when I began my hair was not this color. He estado con CLC por 26 años ya, y cuando empecé, mi pelo no estaba de ese color. Ah, el mío tampoco. Bueno, es un buen tiempo, ¿verdad?, de recorrer Navila ya en el ministerio, dedicado a la página impresa y sobre todo en ese lugar con tanta carencia. ¿Cuál es la importancia de usted de que el ministerio de CLC permanezca en África? Es muy importante. Primero, es importante en todos lados, porque queremos que las personas crezcan en madurez, y queremos que crezcan en madurez en esta área de África. Se ha dicho muchísimas veces que la iglesia en África es bastante amplia, pero está muy baja. Mucha gente dice que son cristianos y probablemente han respondido al llamado de Dios, pero hay mucha falta de enseñanza. Y aunque he vivido diez años en África, todavía me sorprende ver la poca enseñanza bíblica que hay. Y creo que CLC puede hablar en eso. Y yo creo que CLC puede ayudar en eso. Interesante. Ahora, hay mucha variedad de religiones, ¿verdad? Lo que escuchábamos de sus reportes era la cantidad de otras cosas y manifestaciones externas, a veces que conviven dentro de incluso de personas dentro de iglesias. ¿Y eso por falta, justamente, de madurez? Sí. Es verdad. Es muy, muy verdad. Es muy común que una persona va a la iglesia cada domingo, pero cuando hay problemas en la familia, tal vez que alguien está muy enfermo, van a pedirle a la iglesia a orar, pero también van a ir a la iglesia tradicional. Eso es verdad. Hay muchas personas que asisten a la iglesia los domingos y pueden que crean, pero cuando hay necesidad, asisten a una persona que lo sane, a una persona. Y aun aunque el creyente no quiera hacer eso, hay mucha presión de parte de la familia. Sí. Bueno, tienen que convivir con dos situaciones muy complejas. Ahora, sabiendo que son realidades muy diferentes de América a África, ¿cómo verte la proyección en los próximos 10 años del ministerio en África? Esa es una pregunta muy, muy difícil para mí. Y la principal razón por la que es una pregunta muy difícil es porque Y una de las razones por la cual digo que es una pregunta difícil es porque muchas veces estamos cortos financieramente en África. A veces siento que lo que estamos tratando de hacer en algunos de estos países es casi imposible. Estoy pensando en países como Sierra León y Liberia, por ejemplo. Nosotros sobrevivimos en el ministerio de Sierra León porque somos dueños de la propiedad. Así que tenemos inquilinos que nos pagan renta también. Si no, no podríamos sobrevivir ahí. Sí, una de las cosas que nos pudimos dar cuenta en el reporte que nos hizo, las diferencias abismantes en los locales y en el tipo de librería que tienen ellos allá y las que tenemos nosotros. Hermanos queridos, y este es un mensaje para usted que está viendo este video, a veces nos quejamos de lo que tenemos, pero ellos con tan poco hacen tanto. Y nosotros a veces teniendo recursos no nos disponemos a servir mejor. Esta Biblia fue una parte de las 10.000 Biblias que también se llevaron a Mozambique y donde usted estuvo involucrado. ¿Se recuerda la campaña Biblia para Mozambique? Bueno, este es un ejemplo de ello. Que nosotros levantamos fondos con nuestros clientes para que se involucraran en una Biblia para Mozambique. Y esto llegó a muchas personas, ¿verdad? Es verdad. Estamos muy emocionados por tener estas Biblias en Mozambique. Tienes un corazón para suplir una Biblia a bajo costo. Estamos muy contentos con esta Biblia en Mozambique. Nosotros teníamos en nuestro corazón el deseo de poder suplir una Biblia bajo costo. Así que hicimos una asociación con la Sociedad Cívica de Portugal para imprimir 10.000 Biblias. Pero no teníamos los fondos para eso. Y estamos muy agradecidos con la gente de Chile que contribuyeron 2.000 dólares para este proyecto. Muchas gracias. Y ahora estamos vendiendo estas Biblias a un costo bajo. para que podamos recuperar el dinero y poder repetir este proyecto. Bien. Ahora, hermana Liz, como ya hay concluyendo, usted ha estado con nosotros todos estos días en conferencia. Su palpitar de esta conferencia. ¿Cómo ha sentido? ¿Cómo ha vivido estos días junto al equipo de Ceres de Chile y de otros lugares? Y un mensaje también para cada uno. Bueno, estos días han sido realmente maravillosos para mí. Estos días han sido maravillosos para mí. Me siento mucho como en familia, como en casa. Y he hecho nuevas amistades, como Claudia. Y me siento refrescada con la amabilidad de esta conferencia. Siento que me puedo llevar algo de cada una de las presentaciones. Aunque no he entendido completamente todo. Pero he sido muy bendecida. El lema de nuestra conferencia este año fue Refrescando nuestra misión. Yo me voy refrescado a Concepción. Y seguramente usted también algo de refresco lleva a África, ¿verdad? Absolutamente. Hay cosas que he recibido esta semana que espero volver a Mozambique. Absolutamente. Hay cosas que pasaron esta semana que me llevo conmigo a Mozambique. Amén. Gracias, hermana Liz. Gracias, hermana Clave, por su tiempo. Y de más está decir que Chile es parte también de la misión integral de CLC. Y serán bienvenidas siempre. Dios les bendiga. 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 Gracias.